Bueno, nada, vos pones en el Tinder que sos p***, que querés pija, te van a empezar a llegar un montón de likes y Tinder tiene un algoritmo tipo LOL, hay elo. Cuando vos te das muchos likes, tu elo sube y te mandan comienitas que estén más buenas y te muestran más a otros perfiles. La mecánica es la siguiente. Una vez que tenés todos esos likes, cambias tu preferencia de hombres a mujeres, pero tenés todo el elo de todos los chabones que te dieron like porque querían que les chupes la p***. Increíble, ¿no? Es como cambiar al servidor. Es como que te fuiste a subir a Challenger en LAS y cambiaste tu server a Corea, boludo. Pero seguís siendo retador. Si querés ponerla, te la tienen que poner primero. No, no, no. No hace falta que te la pongan, es un bug.